Aplausos No vayas a la pradera, no vayas a la pradera Y hasta el mar chita o las flores, porque muerto en talavera El rey de los matadores, no vayas a la pradera Belmonte le dijo al gallo, Belmonte le dijo al gallo No vayas a la pradera, la muerte te está esperando Y en las astas de una fiera, y en las astas de una fiera Y el gallito le contesta, y el gallito le contesta Con muchísima porfía, yo torejo en talavera Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste la vida El Madrid murió granero, el Madrid murió granero En Sevilla valerito, y en talavera la reina Mata un toro a Joselito Mata un toro a Joselito Aires de Ronda Adel Carpio de Tajo, muy buenas noches Yo estoy con Jesús, presidente de los coros y danzas de Carpio de Tajo Buenas noches Así es, muy buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación Encantados de estar aquí esta noche con todos vosotros Gracias a vosotros Jesús, faltaría más Vosotros tenéis una escuela de folclore con niños desde tres años Así es, bueno, Carpio es un pueblo muy pequeño Y quizá el truco de Aires de Ronda para seguir año tras año trabajando Es generar cantera, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante desde pequeños Que la gente se vaya enrolando en nuestro grupo Que vaya escuchando la música y los bailes populares Y que bueno, que también lo vayan disfrutando Y que al final, pues incorporen a nuestro grupo de mayores Además los miembros también Gente muy joven Que yo creo que queda un poco de manifiesto esto Normalmente asociamos los coros y danzas en folclore A la gente más mayor Pero hay gente muy joven que está dedicado a estos grupos, ¿no? Bueno, yo creo que sí Yo creo que hay un muy buen feeling en los grupos en general Nosotros pertenecemos a la Federación Castellano Manchera de Folclore Hay muchos grupos, más de 50 Y efectivamente uno de los baluartes quizá de todos los grupos Es esa gente joven que viene empujando Además vuestras actuaciones, hacéis un repaso, digamos Es como un calendario imaginario, ¿no? Va por épocas del año Bueno, quizá siempre la cultura popular Siempre ha existido mucha música y mucho baile La gente siempre ha disfrutado en rondas, en bodas Cuando terminaban los trabajos del campo En cualquier otra circunstancia Y bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Que hacemos un repaso en nuestras actuaciones A ese calendario imaginario Lleno de tradiciones y lleno de costumbres Además representáis rondas, carnavales, pascuas, romerías, ¿no? Ahí está Empezamos con las pascuas de Navidad Seguimos con los quintos, con las bodas Y bueno, un poco de todo Y digamos que en el Carpio de Tajo Hay varias fechas marcadas en rojo en vuestro calendario Y una de ellas es el sábado anterior al Día de Santiago, ¿no? Que es vuestro patrón, además Así es, las fiestas del Carpio son el 25 de julio Santiago Apóstol En nombre de todos mis compañeros estáis todos invitados a participar en ellas Y nosotros el sábado anterior aprovechamos y celebramos nuestro Festival Nacional de Folclore El Festival Nacional de Folclore de Santiago Apóstol ¿Y qué hacéis? ¿Invitáis a otros grupos? Sí, pues solemos invitar a grupos de otras regiones También a grupos de nuestra provincia O también de toda Castilla-La Mancha Bueno, también a difundir y a mostrar sus músicas y sus bailes Y otro día importante es el Día de la Virgen de Ronda ¿Qué día es este y qué hacéis? Bueno, nosotros particularmente no participamos como grupo en el Día de la Virgen Lo llamamos domingo de cuasimodo Es el Día de nuestra patrona Y es el día quizá más importante para todos los carpeños Quizá el día donde más gente hay en el pueblo cuando vienen a recibir a la Virgen Y bueno, pues cualquier patrona de cualquier pueblo Pues lógicamente para nosotros es un día muy muy importante Oye, además, a pesar de ser un pueblo tan pequeño Sois un poco Willy Faux Habéis viajado por todo el mundo Portugal, Francia, Alemania Ahí está, hemos hecho cinco giras internacionales Decías en Alemania, en Francia, en Portugal Hemos estado también en Irlanda y en Holanda Y por nuestro territorio nacional Pues quizá en todas las comunidades autónomas ya en estos 19 años Ya habéis estado Oye, te veo con algo aquí que habéis traído Bueno, había que traer un regalo Me han dicho que había que venir aquí con algo entre las manos Y os hemos traído nuestro último disco Que se llama La Calle de la Alegría Y luego la réplica que hicimos en DVD Primero los músicos grabaron este disco Vamos a enseñarlo Vuestro disco Aires de Ronda ¿Y el DVD qué contiene? Y el DVD que, bueno, contiene las canciones bailadas Qué bien, pues muchísimas gracias Jesús Un regalo que nos quedamos aquí en Castilla La Marcha es Música Y vamos a volver a escucharles Porque como ya saben todos ustedes Cada pueblo tiene su cotilla oficial Sus niños jugando a las chapas Y en el Carpio de Tajo Pues tenía que estar estas torras con Jota ¡Gracias! 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 Bueno, qué alegría nos estáis trayendo esta noche Jesús Desde el Carpio de Tajo Y ya que tú me has traído a mí un regalito Pues mira, yo tenía que recompensarte Y te hago entrega del recuerdo del programa De vuestro paso por Castilla La Mancha es Música Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros Muchísimas gracias Vamos a hablar un poquito de los trajes que habéis traído desde el Carpio de Tajo Entonces vamos a ir hablando porque tenemos aquí unas parejas colocadas Y me vas contando un poco en qué consiste cada uno de los trajes Pues realmente nosotros cuando empezó el grupo Prácticamente todas las parejas vestían igual Teníamos el típico refajo rojo de tantísimos que se extienden por tantísimos pueblos Y hace 5 o 6 años le quisimos dar un giro al grupo Y pasamos a que cada una de las parejas, cada una de las chicas y los chicos Pues pudiera vestir según su gusto Trabajamos con diferentes informantes Acudimos a los baúles que hay en los pueblos Y al final pues decidimos recrear un traje Más o menos ubicado a finales del 19, principios del 20 Nosotros siempre decimos que la gente que llevara este traje Pues no era ni muy rica ni muy pobre Seguramente que tenía la suficientemente dinero Para llevar una salla, para llevar un refajo Para llevar una enagua bien bordada Una camisa larga Por ejemplo, nuestras chicas no llevan pololos Y bueno, prácticamente eso Eso es cierto, no lleváis pololos Pero eso lo habéis hecho un poco por liberación, por comodidad Pues sin que esto vaya casi a las enciclopedias Quizá los pololos entraron después en España Entraron en una moda europea Que entraron pues ya a mediados de los... A principios del siglo XX Y bueno, desde luego pues nuestras chicas no llevan pololos Efectivamente, ya en una camisa larga y lisa De acuerdo, porque son posteriores Claro que tú de esto sabes mucho más que yo Poco, ¿eh? Poco Poco Y por ejemplo, los chicos Bueno, los chicos igual llevan su traje de pana Y con su pano a la cabeza Que lo que servía para antes sirve ahora también Que es para el sudor de la cabeza Pues poder pararlo Poder pararlo Pues vamos a terminar con la última actuación De Aires de Ronda del Carpio de Tajo Que nos hacen estos fandanguillos de los toriros Gracias chicos ¡Aplausos! 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 Manchero Tiene que ser El hombre que yo más quiera Por su manera de ser Y por su gracia campera Por la mañana Siembra trigales Cuidas olivos Y olé Y aceitunales Viva Castilla Tierra de fama Viva la mancha Y olé Bonita y llana Te quiero más que a mi madre Te quiero más que a mi madre Y no te mereces tanto Mi madre me dio la vida Y tu vela Estás quitando Te quiero más que a mi madre Los toritos vienen Los toritos van Los toritos vienen Por el olivar Por el olivar De José Ramón Los toritos vienen Los toritos son Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Y más que a mi corazón Y sin pecado no fuera Más que a la virgen y a Dios Te quiero más que a mi vida De día a los toros De noche al café Madre, los toreros Me pisan el pie Me pisan el pie Yo no digo na' Madre, los toreros Me van a matar Yo he visto llover con sol Yo he visto llover con sol De claro ponerse oscuro Y olvidarse dos amores Cuando estaban más seguros Yo he visto llover con sol Los toritos vienen Los toritos van Los toritos vienen Los toritos vienen Por el olivar Por el olivar De José Ramón Los toritos vienen Los toritos son Como quieres que te quieras Como quieres que te quieras Y con cariño te trate Si tienes un alma sola Te partirás en varias partes Como quieres que te quieras De día a los toros De noche al café Madre, los toreros Me pisan el pie Me pisan el pie Yo no digo na' Madre, los toreros Me van a matar Y a mi corazón le digo Y a mi corazón le digo Que no me hagan de llorar Y mi corazón me dice Mientras viva sufrirás Y a mi corazón le digo Los toritos vienen Los toritos van Los toritos vienen Los toritos vienen Por el olivar Por el olivar De José Ramón Los toritos vienen Los toritos son Nunca me digas adiós Nunca me digas adiós Es una palabra triste Corazones que se aman Nunca deben despedirse No deben de despedirse Nos vamos un instante a publicidad Es una pequeña parada técnica Pero enseguida volvemos aquí Con más Castilla La mancha es música